Marina Calabro está por ahí. Hola Mari, buen día. Hola mi vida, ¿cómo voy a decir eso? Pero por favor, yo te espero, mirá, hasta el fin de mis días. Cosita, estás empezando una nueva etapa, te quería saludar porque entraste a Intruso, yo entré a Infama, hicimos un enroque ahí, bueno, es lo que hay. No, lindo, felices, bueno, a vos te veo feliz, exultante, bailando, cantando. Te digo, sos mi pesadilla. ¿Por qué? Porque la canción de la botonera, la tengo, pero yo te veo hasta en la cama, ando con la canción de la botonera en la cabeza. La gente dice, Dios mío, el pobre Infama, porque esa canción es mi tortura. Se pega y después la gente la quiere de ringtone. Bueno, son esas maldades que uno hace para molestar, básicamente. Claro, claro, lo lográs, pero no, divino, me encanta, me encanta. ¿Y vos cómo fue el hecho de entrar a Intrusos? ¿Cómo te sentís en un equipo, bueno, que ha cambiado un poco su gente? ¿Has sumado a Tartu, a vos? Y la verdad que yo te veo bárbara, porque aparte, viste, que la data que maneja Marina no es por despreciar a nadie, pero la mina, viste, saca el teléfono y taca, taca, pega, palo, palo, palo seco, seco, seco. Todo ahí en ese teléfono, mamá. Gracias, gracias. Y por suerte tengo Wi-Fi, viste, la señal de 3G me anda casi siempre. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho, sobre todo con las campañas que hacen ahora de 4G. Digo, ¿para qué hacen campaña de 4G si no anda el 3G? No, yo la verdad que he tenido desgracias con el teléfono. De hecho, ¿sabés qué? El primer día que Jorge me presenta, habla del teléfono, dice que él quería contratar al teléfono y no a mí, etcétera. Ese día, ese día, pero te digo, a los 5 minutos de terminar Intrusos, vi cómo mi agenda se borró ante mis ojos. No, no. ¿Podés creerlo? Toda la agenda. Una cosa de mandín. ¿Al aire? ¿Estabas al aire ya? Creo que fue sobre el final que, ah, ¿sabés cómo fue? Quería chequear un dato al aire y no tenía el teléfono de X persona, que no me acuerdo ni quién era. Y digo, ¿cómo no lo tengo? Si yo lo tuve toda la vida y lo he escrito siempre. Bueno, no tenía nada. Digo, Liza, digo, andás a ver, lo debo buscar mal, lo tendrás que ver de otra manera. Pero vine al programa y veo, ponele 64 contactos. Y se tengo, no sé, miles de contactos en el teléfono. ¡Ay, no me quiero, no me muero! ¡Cuatro contactos! ¡No, no, no, no! Me voy a transpirar frío, imagínate. Pero bueno, es que mi teléfono anterior tenía una falla en el sistema, Android, no sé qué historia. Y no sé si como un virus que me empezó a comer los contactos. ¿Pero lo recuperaste? Sí, por suerte tenía un backup en la computadora de Rodrigo Inspector, tengo uno. Y en mi BlackBerry viejo tengo otro. Por favor, te pido, para vos quedarte sin los contactos. Me dió otro teléfono, pero después de grandes peleas, te digo que esto no fue tan fácil, te lo cuento corto. Pero bueno, finalmente recuperé el teléfono, la agenda, y bueno, cosa de no creer, ¿viste? No, para vos quedarte sin los contactos. ¿Para qué se quede sin los contactos? Es como yo cuando me quedo sin aire en el programa. Aguante la agenda de papel. No, hay que tener un backup en papel, ¿viste? Sí, hay que tener, hay que tener, hay que imprimir una, ¿viste? Pero bueno, por suerte está casi solucionado. Siempre algún teléfono me falta, pero por suerte no tiene amigos a quien pedir. Sí, cualquier cosa nos pedir, si tenemos, ahora, vos, este, ¿cuánta gente más o menos contactás por día para chequear información, para buscar nueva, para chequear data conocida, para ampliarla en todo caso? ¿Tenés idea cuántos WhatsApp mandás por día, Mari? Y, te digo, personas así distintas, por lo menos, digamos, por razones de trabajo, más de 20, seguro. Seguro. Después, bueno, los mensajes a veces se multiplican, porque si alguien te contesta, te da una punta, qué sé yo, termina chateando horas. Obvio. Pero, sí, sí, más de 20, 30, depende, depende el día, depende qué ande uno buscando, depende la sequía, ¿viste? A mayor sequía. A mayor sequía, más mensaje. Y empezás a tocar a tus contactos, que si ya no los, viste, yo con las bombas también, ahora con el explota, ¿viste? Uno decís, ay, voy a tener que escribir de vuelta a esta persona, pero que me salve, por favor. Sí, claro, bueno, a mí me pasa, pobre Ángel de Brito. Ángelito, bueno, vos que tenés mucha data siempre. Ángelito es un amor, sí. Sí, aparte, bueno, los Maradona siempre, los Maradona siempre te dan de comer, en el sentido de que te dan mucha data. Verónica Ojea también es una buena fuente. Verónica Ojea es una buena fuente. Con falta, sí, la verdad, Sanina también siempre muy generosa. Ahora, chumemos un poquito, chumemos un poquito, digo, ¿viste esto de la Sacone que anda con el pendex? Me encanta ese caso, porque ahora hace un rato hablé con Solá, viste que en el hombre no es tan mal visto. Solá dijo que tiene treinta y pico años menos ella, que tiene una nenita de un año y medio con Paula, una actriz que va a venir a trabajar con él ahora acá. Pero viste que en el hombre no está tan consciente, Solá sale como una piba, treinta años más joven y nadie dice nada. La Sacone se come un pebete y la están matando a la Sacone. Me encanta esa relación. Creo que, bueno, tiene que ver un poco con el prejuicio obvio de la sociedad machista, etc. Y también me parece que tiene que ver con la edad de él. Que uno ve veintiuno, viste, como la edad de, no sé, qué sé yo, el hijo mayor de mi novio tiene veinte, por ejemplo. Mi sobrino tiene más años que el novio de la Sacone. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Quizás si ella tuviera, no sé, cincuenta y cinco y el pibe treinta y cinco. No sería lo mismo. Y, viste, no. No, nada que ver. Pero con veintiuno dan como, no te digo edad escolar, pero... Y casi, porque aparte el pibe... Facultad no terminada, viste. Sí, el facultad no terminada y el pibe da muy chico de carita, viste. Tiene carita. Hay una foto de ella con él cuando hicieron la obra hace un par de años que parece de dos el chico. Porque ella había hecho de mamá. Porque ella había hecho de mamá, viste. Eso tampoco es un dato menor. Claro. Es como que identifica los roles. Y, bueno, no deja de ser puro prejuicio. Sin duda, sin duda. Y me parece genial. Es mayor de edad y todo lo que ya sabemos. Pero, bueno, también va en que creo que nos da curiosidad esto de qué habla una mujer hecha y derecha, consolidada, que ya pasó, vamos a decir, los cuarenta, con un chico de veintiuno. Si yo me tengo que imaginar con un chico de veintiuno, y yo no me veo, pero tal vez es productor de ese mismo prejuicio de verlo como mi sobrino o como mi hija. Podría ser mi hijo, claramente, un chico de veintiuno. No, tú yo no, Marina. Vos tenés treinta y dos años. Imposible. No dan los números. Ahora, escúchame. La tengo a Paola Culio, que está acá conmigo, que es asesora sexual y todas estas cosas. Ahora, una chica de cuarenta chicas, una mujer, aparte que está divina, la sacone con los años, madura cada vez mejor. Con un muchacho de veintiuno. ¿Busca hablar o busca sexo, Paola? Yo creo que busca lo que cada uno tenga ganas de buscar, igual que el caballero con la señorita más joven. Creo que cada uno, las necesidades son personales y de cada quien. El tema es que mientras los dos se elijan y los dos tengan ganas de estar... Sí, está claro. Pero, a ver, en realidad, en este momento, más allá de este caso en particular, está muy de moda que las chicas más grandes salgan con muchachos más jóvenes. Porque te atienden fuerte. Una de las características es que tienen una resistencia sexual diferente. Sobre todo capaz que viene de una relación muy estable, muy larga, el padre de los hijos, que ya después, viste, con los años no la ponés más, cada vez menos. Y te agarra uno de veintiuno, que se le van las cabras. Pero está buenísimo que se le vayan las cabras y que ella quiera recibirlas. Ella o cualquiera, digo, cualquier mujer que tenga ganas de recibir todas las cabras que le dé el muchacho jovencito, está perfecto. Que se diviertan mucho. Es decir, que hay una sobrevaluación de la juventud en el sexo. Es decir, un chico, por más energía que tenga, los veintiuno, no sé, quizá uno lo dice en función de que hoy tengo otra experiencia. Y la verdad es que nunca salí con alguien más joven. Pero la verdad es que yo dudo mucho que pueda tener la calidad que tiene un hombre de cuarenta y tantos, por la experiencia vivida. No hablamos... No sé si necesariamente la energía o... Pero claro, la experiencia pisa. A ver, una cosa es... Es sinónimo de satisfacción. No, de ninguna manera. Pero uno, cuando vamos a hablar en casos generales, no estoy hablando de casos puntuales, en casos generales, cuando uno elige determinadas cosas asociadas a la juventud, como puede ser cierta cuestión así de energía, no está esperando experiencia ni suavidad ni delicadeza en ciertas cosas. Eso te lo da la vida. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y entonces, la idea es que sí, obviamente la sexualidad va cambiando, pero para los dos es una buena... Para dos personas que se encuentran en ese momento y que quieren encontrarse, seguramente están... Algo se deben de aportar. Algo se deben aportar cada uno, claro que sí. Qué paro, no. Igual a mí ese caso me tiene absolutamente petrificado. Otra cosa del verano que te tenga enganchada. Verano, viste que las temporadas están dando de comer poco para nosotros, ¿no, Marina? Sí, no, no. Y también hay una sensación de que la gente está un poco agotada, viste, del cliché de la temporada. Sí. Esto lo hablábamos el otro día en privado, Roy, y me parece que es como que ya, viste, no alcanza con saber la interna del teatro o las vicisitudes de los romances veraniegos de Federico Valls. Entonces, creo que sí suma y sí está bueno y sí son datos divertidos y sí nos aportan, pero es como si no alcanzara con eso. Hay una... Yo creo que hay una saturación de figuras. Me parece que el hecho de que son 20 tipos, tipos entre comillas, todos respetados y demás, pero 20 personas dando vueltas por todos los móviles, digo, porque son siempre los 20, ¿no? Me parece que después hay gente que es inaccesible. Ojalá todos estuviéramos a dar in en un móvil hablando de la temporada. Pero no la da la nota. Entonces, eso satura. Yo creo que los que dan tela para cortar son siempre los mismos y ni siquiera son 20, ¿viste? Ni siquiera son 20. Nazarena, Carmen, Fede, Los regatos salvajes, Tu cola me suena... Y para de contar. Y los demás, ¿viste? No tenés ni mucho de qué hablar. Bueno, obviamente podés hacer una nota que tenga que ver estrictamente con lo laboral, pero que no es el material, digamos, más rico para los programas de espectáculos. Y no tienen muchos matices o muchos ribetes o mucho escándalo, mucha polémica o mucho color. Entonces, me parece que sí, que hay como un círculo vicioso de nombres que son siempre los mismos. Y bueno, la temporada es larga y recién estamos a mitad de enero. Estamos a mitad de enero. Sí, hay que reciclar temas y también, bueno, buscar originalidad, me parece, en la medida que podamos, ¿no? A apostar a la creatividad. Que eso me parece que da resultado, que está bueno a veces arriesgar y a veces el tema menos pensado es el que más te rinde. Y también. Nos pasan infama, nos pasan intrusos. Quizá un debate sobre un tema que es información publicada o no sé, lo que fue, la polémica por la tapa de la revista Gente, si Susana bajó o no a Gelinek, quizá es un tema que termina rindiendo más que lo que uno puede llamar obvio de la temporada. Sí, sí, a veces lo obvio no nos lleva a los mejores lugares. Mari, yo quiero más que nada saludarte, que siempre es una alegría, somos amigos y eso sucede todo el tiempo, pero al aire y decirte que le metas patas en este intrusos que me encanta lo que estás haciendo, que es otro lugar, que es otra jungla, entre comillas, pero que vos tenés ahí todas las lianas para agarrarte, querida. Ay, mi amor, gracias. La verdad es que estoy muy contenta, ya fueron dos semanas, fueron mucho más placenteras, más lindas, cero traumáticas, en función a lo que pensaba previamente, no porque pensaba que iba a ser traumático, pero viste, siempre adaptarte un equipo consolidado, con periodistas tan sólidos, donde los roles ya están distribuidos, donde el conductor lleva mucho el peso de la información, pensé que iba a ser quizá más difícil y me la hicieron fácil. No, iba a estar mejor todavía. Porque ha sido muy generoso. Bueno, Adrián, que sabés que lo amo, y bueno, Marcela Tauro, que es icónica, absolutamente. Tartu, que ha aportado su locura y su sello. Tamara, que es absolutamente diferente a todos nosotros. Bueno, cuando se suma Martín Rojas. No, sos el lindo equipo y la vas a romper. Y va a estar mucho mejor todavía. Bueno, disfrutá. Adiós te oiga. Disfrutá del domingo de Martín, de tu hija y de la familia. Y nos hablamos pronto. Cuidando a las feudales, te quiero, te quiero, te quiero. Yo también. Te quiero, sabés que te banco. Che, ¿vas a ir a los carnavales de Gualegualchú la semana que viene? ¿Te llamaron? Sí, 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 sí. Creo que sí. Me parece que con Janina de la Torre allá. Y yo voy a ir también, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí, querida. Vamos a ir a la combi. Vas a la combi de Corona esa. Otra que la combi de Corona. Si voy... Qué bueno, grabamos todo nosotros. Sí, hacemos un estrago. Otra que Mariana de Arco. Un beso, Mari. Chau. Te quiero. Yo también, Divina. Gracias a todos ahí. Gracias. Marina Calabró con nosotros.